Hola bienvenidos a otro capítulo de las recetas de Lore y hoy día les tengo una receta ultra hiper mega fácil si de repente van a recibir visitas en la casa y no tienen nada preparado para la once o quizás sus niños quieren comer algo dulce les voy a enseñar a preparar unas galletitas que están listas en muy poquito tiempo esta es una masa sablé que se hacen en manga yo creo que muchos de ustedes la conocen son como galletitas de mantequilla ya el procedimiento es súper fácil y voy a empezar necesitamos mantequilla y azúcar esto lo vamos a llevar a un bol y lo vamos a cremar la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para que no se nos haga tan difícil este proceso y vamos a utilizar azúcar flor siempre utilizar un sedazo para que no caigan grumos ya es un saludo Ahora le estamos incorporando aire a la mantequilla y necesitamos que quede con un tono un poquito más blanco Eso le va a dar la suavidad a las galletitas Yo ahora estoy preparando poca cantidad, por lo tanto igual va a costar un poquito más este proceso Por la cantidad de mantequilla Ahí ya se está poniendo un poquito más blanco, más cremoso Pero aún no llegamos al punto Con una espátula voy a limpiar los bordes para bajar toda la mezcla Y facilitar el cremado Ahí ya está empezando a cambiar su color Pero todavía le falta ¡Suscríbete al canal! Ya la mantequilla junto al azúcar está lista Esto se llama cremar Casi me quedo sin dedo Estoy acostumbrado a usar mi máquina de... ¿cómo se llama? Mi batidora de pedestal Tratemos siempre de sacar todo lo que queda Porque ahí si no se nos van gramos de nuestra receta a la basura Y eso a mí no me gusta Tengo lista la mantequilla cremada Y ahora voy a incorporar la vainilla La voy a saborizar con vainilla Y acá tengo huevo Y acá tengo huevo ¿Por qué está batido? Porque es bueno Todas mis recetas están en gramaje No por unidad Y necesitaba como 28 gramos de huevo Por lo tanto Casqué un huevo Lo batí y lo pesé Puse la cantidad necesaria Para esta cantidad de mantequilla Y ahora lo voy a incorporar con un batidor manual Tenemos que conseguir una mezcla homogénea Papá 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 Pap Vamos a bajar lo que está en los bordes y ahora voy a incorporar harina. No tenemos que batir y batir porque si no se va a empezar a desarrollar el gluten y no es la idea, solamente vamos a incorporar harina. ¡Gracias! Así les debería quedar ya con esta consistencia. Y la gracia de estas galletitas es que se hacen con una manga y boquilla. Entonces ahí ustedes pueden jugar a darle distintas formas. Yo tengo aquí una manga con una boquilla rizada. Es más fácil poner la manga en un vasito o en cualquier recipiente que tenga con altura para después poner la masa. Traten de que la manga sea resistente porque esta mezcla igual es pesada y si utilizan una manga muy delgada va a romperse, por cualquier lado se va a romper. Yo tengo el horno calentando a 180 grados y ahora voy a darle forma. Voy a formar mis galletas en esta plaquita y las voy a llevar a congelar. ¿Por qué? Porque estamos utilizando mantequilla y si estas galletas las llevamos directo al horno va a perder totalmente su forma. Necesitamos que la mantequilla se congela. Tengo mi mezcla en la manga con una boquilla rizada y ahora voy a empezar a darle forma a las galletitas. Podemos hacerlas de la forma que queramos. Voy aquí a improvisar, quizás unas lengüitas o unos circulitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! Se me acabó el espacio. Pero como estos van a congelación y después podemos tomarlas y volver a posicionarlas en la bandeja, vamos a hacer galletitas nomás y de ahí las vamos a tomar. ¡Vamos! Listo, ahí ocupé toda mi mezcla y esto ahora lo voy a llevar a congelar, ya mínimo una hora. Ya, chiquillos, tengo las galletas listas, las saqué del congelador, miren, así tienen que estar duritas y las voy a poner en la bandeja. Recuerden que el horno tiene que estar precalentado a 180. Es necesario que las galletas vayan a congelación porque así no se van a desparramar en el horno, ya. No es hacer la masa, manguear y hornear, ya, porque la mantequilla al estar pomada se pone más suavecita y eso va a hacer que esta forma se pierda completamente cuando la llevemos al horno. Por eso es importante llevar la congelación y que queden duritas. Y ahora las voy a llevar al horno alrededor de 15 minutos, recordad que lo tengo a 180 grados. Chiquillos, saqué mis galletitas del horno, quedan así. Firmes, tienen un olor maravilloso. Y mientras enfrían, yo puse al baño María chocolate para decorar. Esto lo pueden hacer en microondas, en uno de estos recipientes, con intervalos de 30 segundos. Y tienen que ir removiendo porque si lo hacen de golpe, el chocolate se les puede quemar. Y ahí no va a funcionar. Así que mientras enfría esto, mi chocolate tiene que terminar de derretirse. Y de ahí vamos a decorarlas. Ya chiquillos, tenemos las galletas listas. Tengo aquí el chocolate derretido. Yo siempre les recomiendo utilizar un chocolate de buena calidad por el sabor. Y ahora lo que sigue es decorar nuestras galletitas. Igual podemos consumirlas así, son muy ricas. Pero le podemos dar un toque más de dulzor con el chocolate. Aquí la decoración es a su ingenio. Yo simplemente voy a agarrar unas galletitas. Y a estas. Les voy a poner chocolate. Solamente la mitad. Realmente son muy fáciles de hacer. Y su sabor es delicioso. Es muy suave. No recomiendo utilizar margarinas. Jamás lo haría. Por favor, en esta receta utilicen mantequilla. Pueden utilizar mantequilla con sal, mantequilla sin sal, mantequilla extra seca. Pero siempre mantequilla. Con estas, tipo lengüita, vamos a hacer lo mismo. SILENCIO Si quieren, por encima le pueden poner, antes de que el chocolate se cristalice, le pueden poner coco rallado o algún fruto seco picado, molidito. Para darle otro sabor. Y con estas otras, yo acá tengo una manga, voy a poner chocolate acá. Le voy a cortar la puntita, solamente un poquito. Y ahora voy a cortar la puntita. Y ahí quedarían nuestras galletitas. Vamos a esperar ahora que el chocolate se cristalice. Y estamos tiki-taka. Ya chiquillos, miren como quedan estas galletas. Así, realmente súper simples, muy deliciosas, con mucho sabor. Espero les haya gustado esta receta y como siempre los invito a que la hagan en casa. Ahora, si ustedes quieren aprender a hacer alguna receta, en YouTube, en la productora de Buenos Muchachos, creo que se llama el canal, pueden hacer sus sugerencias. Y ahí vamos a estar viendo qué receta elegir para poder hacerlas acá. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo y los espero la otra semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!